Con medicina espiritual, los sujetos te les dirás Y no tenemos una historia, que no se va de ni menos, de extraño a la montaña Puedo estar perdido en un millón de dudas, subiendo a ti en la noche oscura Tu luz pueda llegar a mí Puedo estar un hombre como un grito agente, que sueña, que llora y que siente Tratando de llegar a ti Me sorprendí, cuando llegaste así, sin avisarlo Al medicina, lo que se le trae aquí Me sorprendí, cuando llegaste tú Sin avisarlo Puedes así Que tú seas de mí De mí De mí Tú cuidaste Y este es mi lugar Estar en tu presencia Tú y yo tenés una historia, que no se va de ni menos, de extraño a la montaña Puedo estar Puedo estar perdido en un millón de dudas, soñando a ti en la noche oscura Tú y yo tenés una historia, que no se va de ni menos, de extraño a la noche oscura Tú y yo tenés una historia, que no se va de ni menos, de extraño a la noche oscura Tú y yo tenés una historia, que no se va de ni menos, de extraño a la noche oscura Esto y yo tenés una historia, que no se va de ni menos, de extraño a la noche oscura Tú y yo tenés una historia, que no se va de ni menos, de extraño a la noche oscura Y los ungidos, el mesías papá Yo tenés un mensaje, que no se va de ni menos, de extraño a la noche oscura Oye Joel Saquín, sácale fuego a esa huirá ¡No salve el propietario! ¡No salve el propietario!